La posibilidad de charlar con él y... Bueno Ricardo, buen día, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Hola, buenos días para todos. Bueno Ricardo, me imagino que el sabor amargo tuyo no pasa porque el equipo perdió ayer sino por ver estas imágenes, ¿no? Cuán intolerante sigue siendo el fútbol tucumano, cuán intolerantes son los hinchas que terminan desecanando este semejante desastre y a su vez no le dieron la oportunidad a tu equipo de poder jugar esos últimos 10 minutos y ver si se podía llegar a empatar, ¿no? Y estirar esta serie a los penales. A ver, mira, la verdad que dolido por haber perdido, obviamente, por no repasar y no seguir en busca del objetivo final y bueno, obviamente no poder estar contento con todo lo que pasó. Es lamentable, pero bueno, por ahí hablar y generalizar tampoco sirve porque no fueron todos los hinchas. Hay mucha gente que la gente, la familia se había logrado este año que la familia vuelva a la cancha. La verdad, ayer había muchísima gente con toda la ilusión que teníamos todos de poder llegar y bueno, lamentablemente no pudo ser. No ganó un esportivo guzmando a uno, hay que aceptar la derrota en parte de esto con todo el valor que puede implicar, pero no en ningún momento podés aceptar y estar de acuerdo con todo lo que pasó. La verdad que es lamentable toda esta situación. al club se lo rompió mucho y bueno. ¿Cómo fue también el intentar salir de ustedes, no? Porque me imagino que si los hinchas se la agarraron con un sector de la Barra Brava y se la agarró con la gente de Esportivo Guzmán, ustedes también me parece que deben haber sido víctimas de algún tipo de apriete o algo, o ustedes pudieron salir tranquilos. No, 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 a ver, el problema más grande fue con la policía y los hinchas. Sí. Este video de lo sucedido con los jugadores de Esportivo fue en el momento que porque estaban ahí adelante del vectorio visitante y local los policías en pleno en pleno batalla de ellos porque bueno, ahí también en un momento las policías tuvieron que retransceder y fue donde pasó lo que pasó con la gente Esportivo, con los vectorios nuestros también pateaban las cartas. Claro. Lamentablemente el costo sí, el costo va a ser mucho más no solamente se trata de un costo deportivo sino también se trata de un costo económico porque como decías vos se destruyó gran parte del estadio y eso significa dinero también para el club. Sí, pero déjame terminar con lo que estaba comentando en la situación esta obviamente es muy difícil lo que se estaba viviendo hasta que se calmaron un poco fui a buscarlo a la gente de Esportivo nosotros con los dirigentes lo sacamos lo metimos en los vectorios local con nosotros para resguardarlo ahí a la gente que había ido con ellos gente mayor que estaba la buscamos la trajimos para ellos la verdad después obviamente se cubrió mucha situación que vivieron los jugadores el cuerpo técnico los conozco la mayoría y bueno los metimos con nosotros los tuvimos ahí y después cuando la policía pudo sacar a la gente que estaba haciendo problemas organizaron traer el colectivo los sacamos caminando nosotros los acompañamos los sacaron bien no hubo más problemas con ellos después me comuniqué con con el loro el técnico de la ruta sí me habían avisado que ya habían salido la ruta que me quedé tranquilo así que bueno lamentamos lamentamos los hechos de violencia obviamente no compartimos claro una lástima tampoco una lástima una lástima más allá de todo lo que se pueda comentar y decir creo que las palabras están de más lamentablemente el club seguramente será sancionado como vos decís económicamente la liga verá porque bueno son los encargados de sancionar a estas situaciones Ricardo pero a ver dame tu visión dejemos de lado un poco si querés el partido lo que sucedió ayer pero me parece que es recurrente la violencia en los partidos de la liga generalmente se le agreden los árbitros no hay un fin de semana que no haya un problema ¿cuál crees vos que puede ser la solución? porque a ver estamos hablando de una intolerancia que lo único que hace es que se termine cortando el fútbol que se pare la pelota y que no vuelva a rodar nunca más sí como vos decís lamentablemente siempre fui de darlo de decir de que nosotros tenemos que ser los ejemplos claro desde adentro lamentablemente la sociedad tampoco ayuda hoy por hoy decirte cuál es la solución creo que que te mentiría o que diría algo que no que no corresponde pero lamentablemente estamos matando al fútbol tucumano porque con este tipo de acciones alejamos a la familia de los clubes y si no hasta la familia si no van no acompañan es difícil mantener una institución y creo que ahí es donde están a donde están errando todos toda esta gente que no te agradecemos mucho por la comunicación Ricardo y bueno nada estamos en contacto y esperemos que esto no vuelva a suceder aunque como decías vos parece también muy difícil ¿no? abrazo grande chau bueno escuchamos ahí chicos a Ricardo Amaya técnico de Jorge Newbery muchas veces es difícil hablar con con el técnico del equipo que viene de perder ¿no? pero bueno están las claras también el dolor que siente Amaya como técnico de Newbery y a su vez como como hincha del fútbol ¿no? lo dijo clarito estamos matando el fútbol tucumano eso me parece que es una frase realmente que grafica un poco le agradezco también al colega Carlos Vard y compañero del eje deportiva que siempre me nutre con muy buenas informaciones si hay alguien que sabe mucho de la liga tucumana de fútbol es Carlitos y también nos decía todos los fines de semana hay un hecho de violencia a los clubes para que tengan medidas no les sale barato abrir un estadio no, no vale un millón de pesos por partido es el promedio que se gasta tremendo y recordemos a ver que la mayoría de estos clubes son y hay que decirlo también Alessio la mayoría de los clubes de la liga tucumana de fútbol son apadrinados por algún político que de hecho ya que la política está inmersa en un club ya habla de que tiene diferentes canales en la historia muchas veces también esas barras a ver quienes son los hinchas caracterizados de los clubes apadrinados por políticos son después terminan siendo esos hinchas que acompañan a las marchas o a los actos que proponen los políticos y hablamos de dinero hablamos de presiones hablamos de esto de aquello y bueno estas imágenes son tremendas acá esto es el después ya no están los jugadores de Esportivo Guzmán en el plantel sino ya esta era una pelea una batalla campal entre efectivos de infantería de la policía y los hinchas o los violentos hinchas de Jorge Newbery porque a ver lo decía Maya habíamos logrado que el hincha vuelva a la cancha con la familia que es lo que más cuesta últimamente para que pasen estas cosas la verdad es lamentable quedó un efectivo de infantería hospitalizado estuvo bajo observación también un hincha local se lo vio muy lastimado no vamos a pasar las imágenes porque son realmente fuertes está fuera de peligro pero bueno estuvo muy golpeada esta persona lamentablemente repre